Manuela Como noche, como sueño Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera Como luna llena Es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta De mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis sueños Son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Solo vivo Solo vivo Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo Por mi amor Manuela Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera Manuela La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Andas por las calles sin saber a dónde vas Buscas la mirada que te haga despertar Vives en un sueño sin principio ni final Nadie quiere tu amor, tu amistad Llevas en las manos un camino por andar Una vida nueva no la dejes escapar Deja que los años te acaricien al pasar Como el viento camino del mar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Abres la ventana de tu amor de par en par Ves como la gente pasa casi sin mirar Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Tantas noches frías has dormido en soledad Como leña sin fuego ni hogar Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que tu puerta se ha cerrado sin abrir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás triste, que no puedes ser feliz Dicen que hace tiempo te olvidaste de reír Dicen que te falta una razón de vivir Dicen tantas cosas y ya no saben qué decir Dicen que estás sola, que no tienes dónde ir Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín Dicen que eres niña o una rosa sin jardín